Música ¿Cómo van a financiar esta gira que va a hacer López Obrador? Con las aportaciones de nuestros militantes. Pero si ya empieza este... Mañana presentamos el plan financiero, no lo voy a adelantar. Mañana lo vamos a presentar. ¿Cómo lo van a presentar? ¿En dónde? Ya les vamos a convocar a los medios, mañana. Mira, no me voy a meter en un debate con los dirigentes del PRD. Mi debate es con el PRI y con el PAN. Ellos son los adversarios. Entonces, nuestras miras son altas y nuestro debate es con el PRI y el PAN. ¿Hay radicalismo en Morena? Hay radicalismo en Morena. La gente que está en Morena es la gente que quiere transformar al país. ¿Por qué crees que los perreístas hagan este tipo de comentarios? Y es muy importante que la transformación que busca Morena es por la vía pacífica, electoral, legal, constitucional. Martín, se habla de que también se puede afiliar en muchos de las entes. Morena está abierta a todos a quienes quieran afiliar. La ente también hay que abrir. Hay gente de todas las clases sociales, hay muchos obreros, también hay profesionistas, empresarios, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes, estudiantes. Es decir, Morena está abierta a todas las clases sociales.